Bueno, pues vamos allá. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro tapeo ecosocial. Seguimos con nuestras tapas confinadas, un ciclo de encuentros virtuales para seguir discutiendo, debatiendo y sobre todo para seguir juntándonos, organizado por Ecologistas en Acción. Podéis encontrar toda la información de nuestro tapeo en la página web y conectaros en el canal de YouTube de Ecologistas en Acción. Y hoy tenemos una intervención especial, un poco diferente, en clave de humor. Contamos con el profesor Cembranos, experto en psicopatología, psicosocial, perdón, ecosocial, psicólogo y miembro activo de Ecologistas en Acción. Así que os dejo con él y a vuestra salud mental. Bueno, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la parte del mundo en la que estéis. Bueno, tengo que empezar a decir que en realidad no tiene nada que ver con el humor, porque yo soy un profesor, profesor vamos, y entonces voy a hacer una disertación sobre la neurosis tradicional del ecologismo social y cómo este trastorno ha evolucionado hacia el trastorno bipolar provocado por el coronavirus. Este es un poco el tema de hoy. Habíamos pensado otros títulos, alguno más sencillo, otro más dramático. Pero, o sea, lo que quiere decir esto es que en vez de estar de los nervios todo el rato como estábamos antes, ahora estamos, aparte de los nervios, estamos alegres y tristes a la vez. Esto es lo novedoso. ¿Qué títulos habíamos pensado? Pues habíamos pensado, por ejemplo, el título Bien, por fin, dos meses sin tofu. Lo hemos descartado, ¿eh? Lo hemos descartado. El otro era más grave, que es Bien, el decrecimiento. No, 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 qué lío, qué lío, qué lío. Bueno, al final nos quedamos con de la neurosis tradicional al trastorno bipolar del ecologismo social. En nuestros estudios anteriores sobre el tema de la neurosis habíamos conseguido agrupar los comportamientos en tres categorías. La primera categoría era los comportamientos del ecologista que, siendo incoherentes, pues provocan insatisfacción, como por ejemplo el caso de disfrutar y culpabilizarse a la vez por el aire acondicionado. En un segundo grupo teníamos los comportamientos que, siendo coherentes, provocan insatisfacción, como el caso típico de que te toca a ti en una mani ir vestido de berenjena y los demás, sin embargo, van desparragos. Y el tercer grupo sería los comportamientos que no se saben bien si son incoherentes o coherentes, pero provocan insatisfacción, que sería el caso, por ejemplo, de si un ecologista puede odiar a Bertín Osborne. Sin embargo, a la luz de los datos, de los nuevos datos que hemos ido recibiendo de todas las comunidades autónomas, no todo es igual porque cada comunidad autónoma ha utilizado criterios diferentes, las diferentes federaciones también han hecho lo mismo, pero hemos podido agrupar los datos de la patología ecologista ya solo en dos categorías. Lo que podríamos llamar los comportamientos moderadamente incoherentes que provocan insatisfacción. Y los comportamientos severamente incoherentes que provocan insatisfacción. Y así es, porque asistimos a una época de verdadera degradación de la conciencia ecologista. Yo, por ejemplo, cuando empecé el confinamiento, pues dije, pues casi que me vine arriba, porque es tiempo para mí, menos cubre, menos reuniones, pensaba, menos reuniones, ¿no? Puedo ir en calzoncillos todo el día, porque tu parte social es solo de aquí para arriba, entonces del resto, pues no se sabe. Pero vamos, sobre todo, lo que más me ilusionaba era poder desayunar sin seitan y sin nadie que me dé la murga sobre el seitan. Por ejemplo, yo antes limpiaba, pues más bien poco la casa. Me limpiaba poco porque más por ecologista que por dejado. Pero ahora, que es que sé seguro que no va a venir nadie sin una motivación ya clara. Pues, sinceramente, las pelusas que yo tenía antes en la casa, que eran así, se han convertido en lianas por las que puedo trasladarme por los pasillos. Que hasta el mismísimo Tarzán estaría orgulloso de mí. ¿Y por qué? Pues porque Tarzán, al fin y al cabo, fue uno de los primeros grandes ecologistas radicales. Y si no, mirar el atuendo que llevaba. Bueno, sigo con el tema de la degradación, que en mi caso es, además, quizás superior a la media del ecologismo. Por ejemplo, yo me he hecho totalmente tecnodependiente. Que si WhatsApp, que si Zoom, que si Drive, que si Webinar, que si YouTube, que si canal de YouTube, como ahora mismo, he llegado incluso a experimentar dentro de mí, he experimentado envidia de fibra óptica. Es que este es un síndrome nuevo. Tengo envidia de fibra óptica. Y tristeza de no tener procesadores de ocho núcleos. O sea, podríamos decir, podríamos decir que vivimos en un auténtico ecosistema digital. Hasta el punto, hasta el punto, que yo creo que deberíamos cambiar el nombre. En lugar de ecologistas en acción, tendríamos que llamarnos ecologistas en un Zoom. O directamente ecologistas Zumbaos. Noto más cosas, ¿eh? Porque, por ejemplo, he perdido la desconfianza en los desinfectantes secos. O sea, los desinfectantes secos son como blandos. Esos no desinfectan nada. O sea, tienen que ser tóxicos a muerte. Producción industrial, multinacionales. Estos matan virus, pero los ecos, ahí con el fraquito, eso es agua. Bueno, yo he notado degradación en todos los aspectos. Porque, por ejemplo, con el tema de los niños, pues he notado una pérdida, digamos, grave en mis principios ideológicos y pedagógicos. Por ejemplo, el primer día de confinamiento, pues decíamos, a ver, niños, ya sabéis que vamos a continuar como en la normalidad. De pantallas, solamente dos horas a la semana. Y vamos a seguir con normalidad, porque hay que mantener la coherencia. Esto era el primer día. El tercer día le dije a Pedro, Pedro, ¿no te parece un poco estricto este criterio? Y ya cambiamos un poco a dos horas al día y cuatro los fines de semana. El día estaba entusiasmado, porque es que hay una cantidad de vídeos educativos y de juegos educativos en internet que es que es un no parar. Así que ya cambiamos un poco, ¿no? Cuatro horas por la mañana, dos por la tarde antes de merendar y dos por la tarde después de merendar. El día 30 de confinamiento, es que me oí diciendo esto, Luna, Miquel, dejar de jugar con los pimientos y con la regadera y coger la tabla, es que os lo he dicho. Es que no me da tiempo a mí acabar mi manifiesto contra la tecnología, que lo tengo que enviar en breve por las redes. Y el día 50 de confinamiento, Siri, Alexa, Android, Apple, apagar equipo, go to bed, reiniciar mañana, pero por Dios, no os levantéis antes de las 7 de la mañana. En fin, tras años de crítica feroz al Monopoly, porque es un juego que va introduciendo ahí en el fondo del cerebro la ideología dominante de una forma lúdica, Pues ahora resulta que ya en esta fase del confinamiento juego a menudo, disfruto especialmente, sobre todo con lo de la cadena de hoteles en primera línea de playa y desplumando a mis hijos. Eso sí, al acabar les digo que se laven las manos. Por cierto, ¿habéis probado la nueva mascarilla en Mordaza? Esa es una mascarilla para niños buenísima, porque ni se infectan ni hablan. Luego está el tema de las gráficas, ¿no? Cómo enfrentarse a las gráficas cada día. Yo, por ejemplo, enfrento como, lo recuerdo, como cuando leía el marca, ¿no? Tú ves las gráficas y vas comparando así los diferentes países y dices, bien, bien, España, oe, 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 oe. Hemos pasado los 0 segundos, porque claro, en este caso sí que queremos bajar a segunda división. Esto es la única novedad, pero es que algunos días me he puesto la camiseta de la selección para ver las gráficas y notos sentimientos ahí encontrados, ¿no? Por ejemplo, a ver qué les pasa a los Yankees, ¿no? O a veces también, ¿no? Viva Cuba. Pero lo mejor es que siento una sensación de tribu, de tribu nación, que luego digo, oye, pero si estamos en contra del Estado centralista. Bueno, en el tema de los deportes, sin embargo, puedo decir que soy bastante más coherente que antes, porque yo, y creo que Luis Rico también, ya no vemos fútbol. Lo hemos dejado. La degradación de mi conciencia iba en picado, iba en picado. Podría decir incluso que logarítmicamente en picado. Hasta la escena del supermercado. Porque, claro, había encerrado mi grupo de consumo y pues iba al súper. Claro, los primeros días en el súper, o sea, un ecologista, en fin, coherente y tal, pues estaba despistado. Pero le he ido cogiendo una soltura espectacular. Este recorrido por aquí, este por allá y tal, venga a meter ahí congelados, plásticos, pizza, tarradellas, lo que haga falta, lo que haga falta, que el guante para lo otro, tal. Ahora, eso sí, eso sí. También digo yo, hombre, con todo lo que hemos reducido de CO2, un plástico más, un plástico menos, da un poco igual. No me digáis que no lo habéis pensado eso. Tenemos ciertas restricciones. Bueno, pero ha sido, o sea, sobre todo lo del súper, ha sido un verdadero festival de saber que ya no tengo que usar ese champú de aceite reciclado que olía a pescado y que el cabrón no se acababa nunca. O ya no tengo que llevarme las putas zanahorias retorcidas del grupo de consumo. Porque es que en el supermercado, que eso no lo sabéis, las zanahorias son rectas, son rectas y de color naranja. Naranja. En fin, como voy así al supermercado, eso sí, voy con mi mascarilla y todo eso, pues iba bastante, bastante cubierto y en general siempre con la confianza de que ningún compañero o compañera ecologista me había visto. Pero mira por dónde, a la salida del supermercado. Oigo una voz que dice, Fernando, Fernando, y me doy la vuelta. ¿Y sabéis quién era? Teo Oberhuber, el mismo que me pilló hace 15 años en la playa con las motos de agua. Ahí estaba el Teo Oberhuber siguiendo a un jabalí urbano y tomando notas de su comportamiento. Pero claro, se paró a hablar conmigo y miraba de reojillo el carro, el carro de la compra. Y a mí es que se me iba un color y otro se me venía. Total, que después de pasar mi euforia entré en una fuerte depresión y estoy intentando salir de ella reformándome. Voy a intentar ser un ecologista, a mi manera, poco a poco, con esfuerzo. Y lo primero que he hecho ha sido coger mi bici estática, la he conectado con un cablecito para producir energía y luego el cablecito va al horno y voy a hacerme mi propio pan. Bueno, estuve 36.000 kilómetros para hacer una baguette y me quedó cruda por dentro y también cruda por fuera. Así que la he usado como pegamento, pegamento para la pancarta que he puesto en la ventana. Ventana, que da a un descampado y que no ve nadie. Así que he puesto por fin lo que me ha dado la gana. El letrero pone, exijo ya una ronda de cañas y de huevos rotos. Bueno, pero estoy intentando ahí recuperarme como ecologista y he hecho una mani contra el gazpacho en Tetrabeek, porque es que no hay derecho al trabajo. Entonces he hecho una mani en mi propia casa. Entonces, tras muy fuertes discusiones, al final me he quedado yo con la pancarta de cabecera. Luego, mis hijos van detrás haciendo el cortejo y ya en la cola va el gato lamiendo, haciendo de máquinas de selur. Pues oye, protesta en casa. También quise ser un poco coherente yendo al súper y entonces decidí ponerme, en vez de ahí de usar y tirar todo, porque ahora mismo todo el mundo es usar y tirar la cultura, pues decidí ponerme mis guantes de oveja autóctona, de lana, churra, lebrijana, estos. Y voy al súper con estos guantes y la de seguridad me miró con una cara de desprecio que me quedé flipado, porque yo estaba en plena ya fase de recuperar la coherencia. Pero luego me informé y la verdad que no sirven, no sirven mucho. Entonces he dicho, bueno, pues nada, de plástico y a rehusar, rehusar, rehusar. Y entonces, pues tengo este, este es el guante que, bueno, más o menos, pues nada de reciclar y de usar. No, 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 rehuso, rehuso. Todas las R's, todas las R's a la vez. Bueno, no quiero contaros nada de la mascarilla de ganchillo del Bierzo que me he hecho, que deja todo. Bueno, he decidido seguir a Jorge Richman y Charo Morán. Ellos son autores que hablan de la biomímesis. Hay que seguir las reglas de la naturaleza. O sea, la naturaleza ha estado 4.000 millones de años mostrando una perfección absoluta en sus mecanismos y reglas. ¿Qué hacen con los recursos? ¿Qué hacen con los residuos? ¿Cómo los incorporan? ¿Qué hacen con la entropía, con la neguentropía, con los gradientes? Y venga a funcionar como una máquina perfecta, cada vez más compleja, cada vez más rica. Y entonces nos han dicho que tenemos que practicar la biomímesis, imitar a la naturaleza. Ah, pues yo soy buen ecologista, yo voy a imitar a la naturaleza. Así que primero he intentado vivir como un perro. Es decir, me levanto a la hora que me da la gana, me acuesto a la hora que me da la gana y como cuando tengo hambre. Luego he probado vivir como un cerdo, que es revolcándome en mi propia mierda. También he probado vivir como una vaca, que es comiendo todo el puto día, todo el día, y eso sí, levantando el rabo para echarla a la casa. O como un lagarto, que es tumbarme en la terraza al sol horas y horas. Pero en fin, al final ha sido más modelo pez, que es que se me olvida todo el rato lo que acabo de hacer. Claro, he decidido hacer ejercicio. Hacer ejercicio, pues la gente, o sea, la gente normal, cuando tiene que hacer gimnasia o ejercicio, pues hace de todo y ya está. Pero un ecologista, un ecologista se va a poner a hacer musculación. Y que eso no pega. Yo no me imagino un ecologista con pesas. Total, que solo puedo hacer estiramientos, así, tal, y también he pensado zumba, pero es que zumba es apropiación cultural. Así que, bueno, pues hago zumba, pero con música de ABBA, que son blancos. Y eso sí, no me pongo chiquitita porque me da bajón. O sea, chiquitita me da bajón, pero lo demás, para arriba, para arriba, con Meryl Streep, a tope. Los Pilates, 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 pero eso suena mal, ese nombre suena mal, suena, suena, y más ahora que acaba de pasar la Semana Santa. Bueno, aunque pensándolo bien, Pilatos se lavaba las manos, y eso ahora es bueno. Bueno, le daré vueltas, le daré vueltas. Bueno, al final he decidido hacer algo que sí que no entra en conflicto con el ecologismo social, que es hacer meditación. Que es, cierra los ojos, miras al cielo y pones cara de bobo. Y eso, eso sí que es ecologista, pero eso sí, no sé si es ejercicio físico. También estoy intentando practicar la desobediencia civil y la rebeldía. Por ejemplo, un minuto antes de que me cuelgue Zoom, le cuelgo a él. Digo, que se joda el Zoom. O he tuneado la canción de Resistiré, pensando en Samu y en Luis Rico, he pensado, pues, ¿qué es eso de Resistiré? Es colapsaré, colapsaré, ¿no? Bueno, ahora en serio, ahora en serio. Yo solo veo series serias. Pero claro, es que ya me he visto cinco veces. Years and Years, Chernobyl, el cuento de la criada. Years and Years, Chernobyl, el cuento de la criada. Years and Years, Chernobyl, el cuento de la criada. Estoy harto. Entonces estoy probando otras cosas. He encontrado una página vintage, que eso tiene pinta de ser ecologista. Una página vintage donde puedes volver a ver, un, dos, tres, responde a usted otra vez. También puedes ver, por ejemplo, los episodios de Curro Jiménez, que es cierto que era bastante heteropatriarcal. Pero al fin y al cabo vi en una serranía con caballos. Eso es ecologismo. O Falcon Crest. Falcon Crest, vale, todos son malos. Pero los viñedos, eso es el low food. O sea, los viñedos más lentos que los viñedos no hay nadie. Bueno, también he leído, he leído, me ha caído un artículo que se llama Pepitas de oro psicológicas. Lo he leído con el permiso de Roberto Herreros. Pero el artículo recomienda, muy valioso, recomienda creatividad. Entonces yo me he puesto creatividad, papel y boli. Guau, guau. O sea, venga a pensar, o sea, alternativas ecologistas. Respuestas para cómo salir de esto, ¿no? Entonces tengo muchas propuestas que voy a comentar algunas solamente, ¿no? Por ejemplo, he pensado hacer un reloj de sol de muñeca para la Feria de la Sostenibilidad. También estoy dándole vueltas a una barbacoa crudivegana. Cabir un poco sobre cómo sería un cabreo sostenible. ¿Qué sería un cabreo sostenible? Por ejemplo, ahí, metiendo la bilis en la economía circular. O compostando la testosterona. No lo tengo maduro, pero estoy más o menos en ello, ¿eh? Bueno, un clásico es hacerse un jersey con los pelos que quedan en la almohada. Porque ahora se ve mucho. Pasamos mucho tiempo en los... Entonces, cógese los pelos y los puedes aprovechar. O fundar una GCU. ¿A que no sabéis lo que es una GCU? Pues es un grupo de consumo unipersonal. Eso también puede estar interesante. Ahora, lo que está teniendo éxito y lo está petando en las redes es una dentadura postiza comunitaria. Que te la vas pasando para comer el filete y luego ya para el calabacín no hace falta porque... Bueno, no hace falta. Ahora, lo que sí que creo que vamos a hacer, pero a lo grande, es un emporio digital ecologista. Lo vamos a llamar Sabinar Plus. Y vamos a tener todo tipo de contenidos y herramientas multimedia. Por ejemplo, al Telegram, que va a ser el LechugaGram, diremos, te lo paso por LechugaGram. O las videollamadas, que van a ser una plataforma Clorofila Skype. El propio móvil, siguiendo los consejos de Charo Morán, en vez de ser móvil va a ser Kietin. Porque reduce la huella de carbono. Y además, para estar dentro de casa, pues no hace falta tanta vuelta para acá y para allá. Y bueno, luego está nuestro canal de televisión. El canal de televisión que vamos a tener programas sostenibles. Tengo varios pensados. Por ejemplo, va a haber un concurso, un concurso que se va a llamar Bajo el asfalto está la huerta. Y bajo la huerta, ¿qué es lo que hay? Luego vamos a tener un reality show, un reality show, así en directo, que se llama Gran Marrano. Gran Marrano, que es vivir en una pocilga con otros 24, programa presentado y conducido por Yayo Herrero. Aunque la estrella va a ser la serie sobre una familia sostenible que se va a llamar los boniatos. En inglés, de boniatos. Esta familia sostenible, en vez de tener broncas y discusiones, chillidos, lo que las familias normales, pues van a tener malestares. En materia de malestares, lo van a resolver todo desde el primer capítulo en plan cooperativo, con caricias, despulgándose así como los bonobos, ¿no? Todo cooperativo, pero desde el principio. Y todo con mucha quinoa, mucha quinoa todo el rato. La acción trepidante va a transcurrir en las asambleas familiares que son entre patios. Y entonces ahí van a discutir cómo reciclar, no, perdón, cómo reutilizar los tapones de cera de los oídos. Porque ahí no se va a tirar nada y a lo mejor se los van prestando, no lo sabemos. O si seguir con el colecho después de la jubilación. Es una alternativa. El hijo menor, Ramón, se enamora de Greta Thunberg y pilla una barca del retiro para seguirla. Pero me tengo que parar ahí, no os voy a decir el final, porque tenéis que ver la serie es súper, súper divertida. También hemos encargado a Internacional un guión sobre la serie Amar en tiempos de colapso, donde se va a resolver el dilema de si es responsable o no follar con distancia social. Desde el punto de vista moral, pero sobre todo cómo hacerlo. que ahí estamos un poco escasos. Bueno. El caso es que a estas alturas de la disertación, pues lamento comunicaros que el tradicional trastorno neurótico de las personas ecologistas pues es que ha habido problemas técnicos, pero ya se han resuelto, ya se han resuelto. El tradicional trastorno neurótico ha evolucionado, ha mutado sin resolver el anterior, esto que quede claro, a trastorno bipolar de ciclo rápido. Pues antes teníamos problemas que creaban inquietud, ansiedad. Por ejemplo, no sabíamos si a un ecologista le podría gustar Julio Iglesias o si teníamos que posicionarlos, posicionarnos solo a favor de los tramos lentos de la albia. Pero ahora hemos pasado a alegrarnos y entristecernos a la vez por el decrecimiento. Antes, yo salía del metro y decía ecologismo ecosocial, ¿no? y venía un chaval, me daba una publicidad con papel y yo decía que soy ecológico, no podía coger la publicidad porque sería favorecer el consumo innecesario de papel, pues no lo cogía. Pero luego decía que soy ecosocial, soy social y este chaval está en riesgo de exclusión, ponte tú en su lugar, bueno, pues lo cojo. Y entonces lo que hacía era los lunes, miércoles y viernes no cogerlo y los martes, jueves y sábado cogerlo. Y el domingo me volví al lío otra vez. Pero vamos, pasado de eso a decir ¿quién coño se habrá inventado lo de ecosocial? Porque si fuéramos solo eco, estaba clarísimo que es el virus es bueno. Ecología, virus bueno. ¿Por qué? Porque ha parado los aviones, ha parado los coches, ha parado los cruceros, ha parado el turismo, ha creado condiciones favorables para la biodiversidad, pero te das cuenta de que eres social. Si fuéramos solo, bueno, si fuéramos solo sociales, estaríamos en un cuadro de depresión mayor, a secas. Pero al ser ecosociales, pues unos días nos alegramos, otros días nos entristecemos. Por ejemplo, Paco Segura, no sé, habíamos pedido la ampliación de las restricciones de tráfico de Madrid Central a los barrios. Pues no querías té, pues toma dos tazas. Tenemos parado todo, restricción a tope. Queríamos decrecer en energía y materiales, esto lo dice Yayo constantemente. Habríamos firmado una reducción del 15% anual y hemos bajado un 40% en dos meses. Pues bien, en vez de estar bailando, que es lo que tendríamos que estar haciendo, estamos aquí al borde de la depresión. ¿Se entiende lo del trastorno bipolar? Toda la vida pidiendo consumo de kilómetro cero y ya no se puede hacer más cero, o sea, comerse las uñas, esto es más cero ya que esto o vender el alma, es que ya más cero es imposible. Bueno, al final no sabemos si poner el foco en lo malo de lo bueno o en lo bueno de lo malo. No sabemos si culpabilizarnos cuando nos sentimos bien o sentirnos bien porque nos sentimos mal. La salida emocional ante este problema es el trastorno. Te alegras los días pares y te entristeces los días impares. Los días pares porque te alegras por el aire limpio, el sonido de los pájaros y los peces de Venecia y los días impares te deprimes por el paro, la exclusión, las personas refugiadas, la enfermedad y no quiero seguir más. La verdad es que podemos decir que nos han cambiado el guión. Nos han cambiado el guión. Intentamos argumentar que el cambio climático ha traído la pandemia pero no lo acabamos de afinar del todo. No lo acabamos de afinar. Eso sí, nos han recomendado que para llegar al gran público hablemos de la zoonosis que no sabemos qué cojones es eso. Esto es para llegar al gran público, ¿no? O sea, para no meter la pata pues zoonosis a tope. Bueno, total, que estamos haciendo así cursos acelerados para saber qué decir y que no nos echen la bronca desde los balcones. Después de conseguir el decrecimiento a lo grande nos estamos temiendo que si no volvemos a lo superfluo se nos queda fuera media humanidad. Por eso, qué lío, qué lío. Luego está el tema del propio humor, ¿no? Siempre al límite de cagarla. Yo mismo con este monólogo y eso que me he censurado varias docenas de chistes que no he dicho. Bueno, el caso es que será necesario mucho trabajo, mucha fuerza y, por qué no, también algo de humor para hacer girar la salida de la crisis hacia una sociedad justa y en paz con el planeta. Y ahí estarán los ecologistas y las ecologistas. y si tenemos éxito nuestra neurosis y nuestro trastorno bipolar habrán sido útiles, habrán sido útiles. Pero seguro que tendremos nuevos trastornos y yo estaré ahí para contarlo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues hasta aquí nuestro tapé ecosocial de hoy. Si alguien llegó tarde o quiere enviárselo a amigas y amigos lo encontráis en nuestro canal de YouTube y ahí también en nuestra página encontraréis todo el ciclo completo de encuentros virtuales. Os esperamos el próximo día el miércoles a las 6 de la tarde con la charla de Luis González Reyes la pandemia del coronavirus en un contexto de crisis sistémica. Así que volved y salud. Salud.